¡Nagore, tío! ¡Ponte en el mío, que está todo el mundo en el mío! Tengo yo 10.000 y tu tío... Oscar, no me llames, que me cortas el directo. Vaya puta gracia. Ahora sí puede conectar a Nagore. Vale, a ver. Nagore Robles. Espera, espera. Coño. Nagore. Pues no. Ah, sí. Ahora sí. Ahora sí. A ver, intro. No, ahora. Tío, pero qué cachondeo es este. ¡Nagore, por favor! ¡Nagore, agrégame! Si es que no sé cómo se hace. Es que soy una cateta de la tecnología, tío. Perdonadme. A ver. ¿Cómo se agrega, gordi? A ver. No, no. Tienes que buscar en la lupa. ¿Nagore? Tres. Ya, ahí. ¿Y por qué no te deja? A ver, espera. Trae. Espacio. No. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Peña tiene que estar diciendo estos dos retrasados. ¿Qué hacen? A ver. Nagore. Tío, de verdad. Esto no me puede estar pasando a mí. Vale. ¿Y ahora qué? Tío, es muy heavy. A ver, a ver, espera. Ah, vale. Espera. Espera, espera. A ver. Señora, pincha en mi nombre. Ah, vale. El oculto. Soy muy corta, perdonadme. ¡Joder! ¡Tía más torpe! ¿Pero cómo va a ser tan torpe? O sea, tío, soy muy... El tío más que ponía tu nombre y se quedaba el teclado y topaba el nombre, digo... Pero, ¿qué tía más retrasada mental? Es que yo soy muy... A ver, que yo soy muy negada. Yo soy de pueblo, tía. He salido de mi directo... De verdad, eres más cortita. He salido de mi directo que estaba siendo maravilloso para... ¿Pero qué va a ser maravilloso si habían dos personas y en este hay casi 20.000? Cariño, no es la cantidad, es la calidad. Recuerda. Pues por eso, yo tengo calidad y cantidad en las dos cosas. No, mi amor, tú tienes cantidad. La que tiene cantidad es solo. ¡Ay, no entiendes que no estamos en el programa! Además, he hablado... Me ha encantado, tía. Empezo a llamar a gente que no conozco, te lo juro. O sea, esto ha sido maravilloso. Pero a llamarlo rollo... ¡Ring! ¡Hola, señora! Como tú has hecho conmigo, tú, mira. Te voy a enseñar para que no te vuelva a pasar. Durante... Al principio, aquí debajo pone como unas cartitas con interrogación. ¿Ves? Abajo en todo. Luego una flechita y luego la cara del emoji ese, ¿no? Y luego dos caritas. Ahí... Ahí es donde puedes... Agregar a la gente... Exacto. Ahí es donde te puedes poner aquí a... ¿Qué piensas hacer en tu viernes de confinamiento? Pues mira, ahora mismo estaba hablando con un montón de gente que me ha encantado porque la gente escribe y entonces... Llámame, llámame. Y entonces he empezado a hablar con gente desconocida desde sus casas, diciendo, ¿dónde llamo? ¿Cuál es el caso de cada uno? Y de verdad... O sea, pues lo voy a hacer. Es maravilloso. O sea, he hablado con una chica que estaba en un hospital divina. He hablado con una profesora, con otra profesora también en Cataluña. He hablado con una chica que trabaja en Huelva, en un supermercado. He hablado con otra chica que estaba estudiando. Con un chico también que estaba... O sea, me ha encantado todo el mundo. Encantador. ¡Qué guay! Me ha flipado, te lo juro. Qué gente más maravillosa. Jolín. Pues es que nosotros... Bueno, voy a empezar la temporada de Élite. ¿Te acuerdas aquella vez cuando estaba putrefacta en mi casa hace dos o tres años que me dijiste, tienes que ver Élite? Y yo, no, que no veo Netflix. Y ahora soy una adicta a Netflix. Haces bien. Aparte, esa serie te pega. Total. Sí. Es que yo todavía conservo mi lado teenager. ¿Y tu marido dónde está? Mira. Pues acá. Acá. No con coronavirus. Parece que tengo coronavirus, pero lo tengo. Pero está hablando con... O sea, tía, es que estamos hablando con la Peña de Italia porque su madre está allí y sus amigos están allí y nos están contando que ahí hay una liada que flipas. Pero que flipas es que flipas. O sea, ya la gente la multan por salir a la calle. O sea, no te digo nada. ¿Verdad? Sí. Se estaban lamentando por el tema del fútbol, que no lo habían cortado a tiempo y que... Sí, porque allí todavía no habían cancelado lo de tener público en los estadios. Pero bueno, que allí, o sea, nos están diciendo que ahora hay como 15.000 infectados, 1.000 muertos ya. O sea, lo de Italia es too much. Pues cariño, nosotros vamos en camino, ¿eh? Ya, hombre, pues como la gente siga sin tomar precaución... Bueno, ya ha dicho el presidente que la próxima semana se esperan más de 10.000 casos y si no paramos, pues malamente. Pues depende de nosotros, Nago. Depende de nosotros. Exacto. Así que en casita, ¿cuál es vuestro plan? Aparte de Netflix. Pues... Nada, Netflix, parla... ¿Qué se puede hacer en casa? Vosotros poco. Vosotros tenéis pocas opciones. Mira, yo te voy a decir lo que voy a hacer. Voy a enseñarle a los telespectadores que nos están viendo la leonera que tengo por vestidor. No te rías de la luz de mi vestidor porque es pésima. Pero mira mi vestidor. ¡Qué tía cerda! Pero claro. Pues ese va a ser mi plan de mañana. Arreglar el vestidor. La casa la tengo como los chorros, ¿vale? Mira. No te enseñaré cómo voy por abajo porque voy con unos gallumbos del Fabio. ¡Mira quién está aquí! ¡A ver a la bola! ¡Saca la bola! ¡Ay! ¡Ve aquí! ¡La casa! ¡Ay, la bolera! Voy a aprovechar también para poner lavadoras que tenía ahí acumuladas. Lavavajillas de toda la cocina. La tengo como los chorros que consten acta. Mira, todo bien limpito. Lo he dejado todo como los chorros. El meadero de cánida está todo impecable. Menos mi vestidor está todo impecable. Pero porque tú ya sabes, con las prisas de por las mañanas de... Bueno, ¿qué me pongo? Te juro que la cocina te lo ha hecho una agencia de limpieza. Una mierda. Ya no entra nadie en mi... Además, menos ahora que no dejo que a nadie entre en mi casa. O sea, ya tenemos una chica que a veces viene... Tenemos una chica, una chica súper maja y súper linda que nos ayuda y viene una vez a veces cada dos semanas cuando ya se nos come la mierda. Pero ya no me fío ni de llamarla y que venga porque vete tú a saber. Aquí sí. Si se lo pegas tú, te lo pega ella. Exactamente. ¿Cuántos menos... ¿Con menos peso no se os relacionáis? Exacto. No, no, yo he ido... Cuando hemos acabado de grabar, me he ido al Mercadona. Aparte que es mejor estar en casa y hacerlo y limpiar tú, ¿sabes? Te pones música, te pones los dos... Sí, 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 sí. Y te pones a limpiar y en un momento... Sí, además... Te vas a morir del agudimiento. Además, yo como soy tan maniática del orden de la limpieza, me gusta como que limpio mi manera y tengo mis manías. Entonces, prefiero hacerlo yo. Ella solo viene cuando hay que hacer en plan cristales y todo eso que me ayuda más. Pero lo demás lo hago yo siempre. ¿A que sí, Cane? Mira, Ana. Si es que es una cosita. ¡Berruguita! ¡Berruguita! ¡Odiada a Fabio! No le gusta nada estar con Fabio. Solo quiere estar conmigo. ¿A que sí? Ay, por favor. ¡Hala! Es una cosa. Es una cosa, tía. Es una bola de pelo. Más mala. Nos han roto todos los cargadores de la casa. Todas las deportivas. Yo voy a tanga por día. O sea, todo lo que cae en el suelo... Mentiroso Fabio está diciendo limpio yo la casa siempre. ¿De quién limpia la casa? ¿De quién la limpia? Es una cosa. Y por favor, qué cara tiene ella de teatrera. Es una bolita de... Es una bolita de... Es tan dramática como la madre. Sí. ¿Y Nash? Nash no está conmigo ahora. Bueno, habrá que presentarlos. Igual se hacen novios. ¿Te imaginas? Pues hombre, imagínate que podría salir de ahí. Pues nada, bueno. No, pobre carita, no. Que le haría daño. Ella es muy chiquitita. Jo. Pero puede ser súper amigo. Me he comprado mil mascarillas, miles de sales de baños. Me voy a hacer baños como... Yo también. Claro, tú tienes bañera, cabrón. Claro. Tengo bañera y terraza. Mira qué atardecer. Vamos a enseñarle a la tía en el... Eh, rata. Mira qué cosa. Vamos a enseñarle a la tía en el atardecer, ¿vale? Es que es normal. Os ha tocado una perra mala a tu altura. Toma ahí al atardecer de Madrid qué colores tiene. Toma. Oh, la, la. Es lo que te he dicho hoy. Si vosotros con terraza no necesitáis... No, no. Yo después he venido. Hemos hecho un vermuta aquí de berberesitos con papas. He hecho pasta integral con un poquito de parmigiano y todo el rollo. Y me he puesto a limpiar y a tomar el sol. Solo me queda el vestidor. Joder, guapa. Menos mal a quien te vas a pillar. No, no sé qué voy a hacer el resto de días. Tengo que hacer fotos de curro y tal y las voy a tener que hacer en casa. ¿Fotos de culo? No, de curro. Tengo que hacer fotos para gays, para tal y me las voy a tener que hacer aquí. En mi torraza. Seguro que encontrarás un huequecito. Pues sí. Voy a entrar en casa también. Voy a compartir ahora en mis historias el entrenamiento que me ha hecho Marta. Muy bien. Tú podrías hacer tus ejercicios de yoga. Lo que pasa es que el yoga que yo hago no es para la gente que no hace. Porque te puedes dañar y te puedes lesionar. Y nada. Pero ¿hay otros? Pues sí. ¿Qué vas a cenar? A ver. ¿Qué voy a cenar? Pues creo que... Verduras al vapor. Y salmón. ¿Y nosotras? ¿Eh? ¿Qué hacemos nosotras? ¿Qué cosa? ¡Ay, por favor! La cara que tienes que es un quiz. Es que es el emollí de WhatsApp, tía. Es el puto león del emollí de WhatsApp. Los ojillos que tiene dos canicas. Ven aquí. ¡Eh! No, ni puto caso. Si hubiese un cable o un zapato vendría corriendo. Pero como no, pues pasa de mi puta cara. Bueno. Pues sí, tía. Estoy viendo cada cosa alucinante. La peña está yéndose a las playas. La gente de Madrid a contagiar ahí a todo Dios. A la peña le da igual, tío. Van a su puta bola. Hasta que se asusten. Mañana, de todos modos, el gobierno hablará. Pues... Así que... Y la gente que no sea gilipollas... Lo peor de todo es que toda esta gente que se va por ahí, al final lo que hacen es propagar esto y que crezca exponencialmente de tal forma que al final incluso a la gente que estemos ahí en casa y que salgamos un momento a lo que sea, nos pueda pillar incluso para... No, es que yo estoy todo el día con el botecito de alcohol, bajo a tirar la basura, unto todo el ascensor, los botones del ascensor con alcohol, tía. Es que ya es una cosa. Con que untes el tuyo, vale, cariño. Que no hace falta que untes todos. O te pones a tocar todos. Ya me has visto esta mañana que estaba ya con una psicosis. Me encantaría ser perro que no se enteran de nada. Ella no sabe ni que hay coronavirus ni nada. Ella con morder, cagar y que le den de comer... No existe nada más. Buen amor. Voy a... Voy a ver a quién engancho por aquí. Voy a mandar unas fotos que tengo que mandar. Creo que voy a... Mañana voy a hacer un live cuando arregle mi vestido y lo voy a hacer en directo con toda la peña. Para enseñarles todo. A la gente le gusta ver todo. A la gente le gusta ver como si hubiese una cámara en tu casa. Enseña, enseña cómo tienes todo eso, marranona. Bueno, habría que ver el tuyo. Vale. Me voy a... No te hago un esto porque no la he enseñado. Me voy a ver en cualquier parte. Chao. Mándame un beso. Mándame un beso. Un beso sin virus. Vale. Nos hemos quedado solitas otra vez. Saluda. Yo vivo en Holanda. Aquí todavía está la cosa tranquila. Mucho ánimo a todos. Pues poneros ya a tomar medidas porque si no luego os pasa lo que nos está pasando a nosotros y lo que le ha pasado a la gente en Italia que están... En Italia, de verdad os lo digo, que están fatal. Pero fatal. La madre de Fabio nos lo cuenta y se nos ponen los pelos como escarpias porque como todo eso llega a estar aquí. Igual... Llama a Oriana. Voy. Ahora la llamo. ¿Hacemos FaceTime con Oriana? Jo, me sabe mal haberme dejado de llevar bien con Oriana porque se ha perdido la amistad de Coco. Que el perro de Oriana es adorable. La verdad. ¿Qué tal la familia de Fabio? Pues a ver. El padre de Fabio vive en Argentina y en Argentina la cosa todavía no está tan heavy como aquí. Y... Y la madre de Fabio pues está en su casa encerrada sin poder salir. Aquí será peor que Italia porque en Italia tomaron medidas antes que aquí. No te creas, ¿eh? No te creas.